No ir a la escuela por varios días podría ser el sueño de cualquier niño. Sin embargo, el encierro obligatorio al que se han visto forzados miles de pequeños en China, a consecuencia del coronavirus, se ha vuelto su peor pesadilla. Sin poder jugar en el parque con sus amigos y mucho menos ir a clases, así han tenido que pasar poco más de un mes los cerca de 300 millones de niños en China desde que el pasado 27 de enero el Ministerio de Educación ordenó aplazar indefinidamente el comienzo de las actividades en guarderías, colegios y todo tipo de centros educativos del país, los niños se han visto confinados, junto a sus padres, a las cuatro paredes de su vivienda, una situación que los tiene verdaderamente cansados. El gobierno chino anunció que las clases a través de Internet en los colegios públicos comenzarían esta semana en todo el país, aunque hasta el miércoles aún no habían empezado en varios centros.